Hola amigos, bienvenidos a este vídeo en donde vamos a ver las expresiones anidadas y operadores de asignación en Python. Les recuerdo que este curso se encuentra en Udemy, lo pueden tomar gratuito, se los dejo en la descripción. Y si no, también pueden continuar con este curso en YouTube, pueden seguir la lista de reproducción y obviamente sumarse a la familia digital suscribiéndose al canal. Cualquier duda que tengan la pueden dejar en los comentarios, denle like al vídeo y compártanlo. Les dejo un abrazo digital. Hola amigos, bienvenidos a esta clase en donde veremos las expresiones anidadas y operadores de asignación. Lo primero, que justamente es muy importante en relación a las expresiones anidadas, Este tema es algo muy visto y un problema muy común que se tiene, que de hecho yo ya se los había mencionado en alguna clase con anterioridad, donde existen peaks o desafíos en internet de imágenes donde te dicen resuelve esta ecuación y donde te ponen suma, resta, multiplicación, división y obviamente el factor entre paréntesis. Y en la mayoría de los casos, esta cuestión matemática, verán que me gusta rayar la pantalla, suele generar confusión o errores comunes, pero por una cuestión base de, como acabo de decir, matemáticas. En donde lo que ustedes primero tienen que resolver cuando hablamos de expresiones anidadas, lo primero que deben hacer es resolver lo que se encuentra entre paréntesis y el resultado de lo que se encuentra en paréntesis se ejecuta luego el operador que continúa, o sea que el segundo factor a tener en cuenta de lo que se soluciona cuando suceden estas cosas es las expresiones aritméticas con sus propias reglas, luego como tercer punto las expresiones relacionales y como cuarto, vamos a poner 4K, las expresiones lógicas. ¿A qué me refiero? y vamos a usar un ejemplo como solemos hacerlo. Vamos a poner primero que es igual a 8, por ejemplo, segundo es igual a 10 y nosotros podemos entonces, perdón que acá escribí mal, primero, lo que podemos hacer por ejemplo es primero, primero por segundo menos, podemos elevar 4 elevado a la primero, o sea la 8 y tenemos, podemos usar los operadores lógicos, donde ponemos, acá podemos poner un or not, por ejemplo, entre paréntesis, perdón, entre paréntesis, primero, dividido por segundo y si lo escribo bien, nos va a ir mejor, primero, segundo, igual a 0, por ejemplo. Si yo ejecuto esto, vemos que efectivamente nos da un resultado matemático, donde, por ejemplo, en vez de hacerlo con un resultado matemático, yo puede haber dicho mayor o igual. Bien, vamos a analizar por qué acá me está dando un error y ya sé por qué, porque acá tengo que poner algún valor, vamos a poner 8, por ejemplo. ¿Ven? En este caso, a diferencia del anterior, insisto con lo que le dije en una clase, yo prefiero mostrarle los errores, porque es inevitable. Quien diga que no se equivoca nunca, le está mintiendo o esa persona ha dejado de aprender. Como verán, esto es lo importante cuando hablamos de expresiones anidadas, es justamente saber ir resolviendo las prioridades que yo les mencioné en un principio que esto ya es una cuestión conceptual matemática, donde los hace llegar a este resultado. Y en este caso, al colocar esta evaluación, por así decirlo, obtenemos un resultado booleano, o sea verdadero o falso. Bien, esto es en relación a las expresiones anidadas. Ahora, vamos a lo que serían los operadores de asignación, que es un poquito lo que ya también hemos visto en las clases anteriores. Que en este caso lo vamos a efectuar directamente sobre una variable para afectar a su valor. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, vamos a crear la variable valor. Valor igual a 10. Entonces yo sé que tengo valor y yo quiero a ese valor en un operador de asignación. Podemos poner, por ejemplo, valor más igual a 10. Entonces yo imprimo valor y efectivamente tengo 20. Lo mismo se puede hacer si yo ahora le quiero restar. ¿Qué valor vamos a tener? 10. Volvemos al anterior. Lo mismo sucede con la multiplicación. De esa manera nosotros tenemos por 10, 10 por 10 es 100 efectivamente. Luego lo mismo podemos hacer con la división. Es más, me voy a ahorrar un paso. ¿Ven? Este caso nos lo devuelve al estar dividido con un valor float, flotante. Luego también tenemos el módulo de asignación. Donde hacemos así. En este caso el resto es 0. También podemos hacerlo a la potencia. Pero en este caso vamos a ver qué sucede. Potencia era así. Inevitablemente va a seguir dando 0. Bueno amigos, estos son justamente los operadores por asignación. Los tipos que existen para que lo tengan en cuenta. Quédense tranquilos. Esta es la parte inicial. Esto lo vamos a practicar. Lo vamos a ver aplicado a casos o ejercicios. Inevitablemente hay que tratarlo y enseñarlo para abarcar justamente los conocimientos de principiante a más avanzado. Bueno amigos, espero que les haya gustado la clase. Les dejo un abrazo digital. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video